El secretario de Política Institucional del PSOE de Chiclana, José Vera, ha expuesto las diferencias existentes en materia de financiación autonómica y estatal en Chiclana de cara a sostener con garantías los servicios públicos básicos. Ha resaltado que están hablando de una mejor o peor gestión de los derechos públicos y, en definitiva, garantizar a todos los ciudadanos la igualdad en la financiación de los servicios públicos fundamentales. Y lo que sí podemos decir desde el PSOE es que en este tema tan importante de financiación autonómica y local nosotros tenemos muy clara la línea de actuación y es la que siempre hemos mantenido estando en el Gobierno, como estábamos, de la Junta de Andalucía o ahora que nos toca desde la oposición. Y somos conscientes de que es necesaria una justa financiación pública, tanto de las comunidades autónomas, que tienen grandes transferencias y competencias a nivel estatal, como desde las Administraciones locales, que es la más cercana. Y que, además, aquí en Chiclana en concreto hemos visto como los peores momentos de la pandemia, donde teníamos que hacer frente a competencias y a gastos que incluso no eran nuestros, tuvimos que hacerlo. Y en muchas ocasiones nos encontramos muy solos y no encontramos el respaldo, la ayuda, la comprensión de la comunidad autónoma andaluza. El responsable socialista ha indicado que ni la convocatoria de elecciones puede tapar el debate de una financiación justa, porque los ingresos del Gobierno de España han subido un 13% en los últimos años, añadiendo que, sin embargo, los tributos de la comunidad autónoma han quedado congelados, es decir, no ha habido ni un solo incremento por parte del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía. Los ingresos, las transferencias que el Gobierno de la Nación ha realizado al Ayuntamiento de Chiclana en los últimos años ha subido un 13%. Trece puntos más de transferencia de dinero público para servicios públicos ha tenido este ayuntamiento gracias al compromiso del Gobierno de la Nación. Por parte, las transferencias de la Junta de la Junta de Andalucía, la participación, los tributos de la comunidad autónoma han quedado congeladas. No ha habido ni un solo aumento, ni una décima, ni una centésima en los últimos años. Y, por tanto, ahí vemos el compromiso del Gobierno de la Nación, más 13% de financiación al Ayuntamiento, Junta de Andalucía, 0% de financiación. Y, verán, el Gobierno de Moreno y Bonilla, además, en este tema lleva toda la legislatura centrando sus regalos fiscales, si me permite la expresión, a los más pudientes, en lugar de hacer un reequilibrio justo de la carga impositiva a las clases medias y trabajadoras. Señor Moreno y Bonilla, el Partido Popular de Andalucía, tiene muy claro cuál es su electorado y, por tanto, esos regalos fiscales han ido siempre orientados a las clases más pudientes. Finalmente, el secretario de Política Institucional ha incidido en que no se trata de bajar los impuestos en general. Lo importante es que debe haber una imposición justa y equilibrada, según la capacidad retributiva de los ciudadanos, por lo que exigen al Partido Popular que no salga con titulares populistas de bajar los impuestos cuando está en la oposición y se dedique a hacer lo contrario en el Gobierno.